muy buenas a todos chicos bienvenidos a otro vídeo más para el canal en el vídeo de hoy chicos vamos a estar viendo cómo puedes tamear o directamente convencer a los guerreros de que se unan a tus filas es decir vamos a hacer un tutorial mucho más básico que hicimos en la anterior porque me encontrado que tenéis muchas dudas ya que a lo mejor no habéis jugado con anexis que también tiene una pequeña pincelada de con de lo que es tener esclavos y todo este rollo así que voy a hacer este vídeo para la gente que directamente no sepan nada sobre el tema del esclavismo no haya jugado nunca juegos de este estilo y para que sepáis las dos maneras que hay de tener esclavos en myth of empire al principio de vuestra aventura chicos encontraréis campamentos como pueden ser este que estoy ahora aquí que se llaman baluartes vale en los baluartes vais a encontrar dos npcs ahí sentados haciendo una torradita básicamente y como veréis vosotros os acercaréis a él a ellos en este en este caso y nos van a atacar no son npcs agresivos vale pero qué pasa que si tú te acercas es a uno de estos y le dieras a la e que sale la opción de reclutar si le damos a reclutar nos estaría pidiendo algo es decir si leemos abajo nos pone reclutar le requiere brocheta de langosta 20 piezas que nos está pidiendo chicos que si nosotros por ejemplo nos viniéramos por aquí ahí lo tenéis veis hemos pillado un par de plantas que hay por aquí cerca y hemos pillado langosta las langostas las conseguiréis en las plantas que hay básicamente por todo el mapa vale en todo el mapa y plantitas que te van a dar langostas y sobre todo en la parte fácil vale una vez tengamos estas langostas chicos las metemos en las hogueras y hacemos brocheta de langostas que es como un pinchito el cual tú puedes hacer de carne con la carne cruda que tendríamos aquí o puedes hacer brocheta langostas con las langostas que hemos cogido de los matojos que había por aquí entonces si nosotros quisiéramos tamear a este npc y convencerlo de que se viniera a nuestras filas simplemente tendríamos que darle a reclutar y al tener en el inventario las 20 piezas de langosta directamente nos daría para confirmar como no lo tengo me pone no tienes objeto requerido para el reclutamiento el tío se va tan pancho le da igual como no tengo lo que él quiere no lo puedo reclutar este de aquí al lado que tenemos también le doy a reclutar y me pone que él quiere una armadura de piel gruesa una pieza es decir que si tú te acercaras a él y le dieras una armadura de piel gruesa directamente que tuvieras en tu inventario se uniría a tus filas pero esta es la opción más sencilla vale chicos porque al principio pensad que a lo mejor no tendréis digamos las herramientas adecuadas para tamear los no tendréis potro no tendréis todo lo necesario mencionado en el anterior vídeo y es la opción más básica y más fácil de tamear a tus primeros npcs para que trabajen por ti en tu base y te acompañen y demás esta es la manera más sencilla pero qué pasa si tú tienes opción de poderlos dormir y llevarlos al potro de tortura como hablamos en el anterior vídeo muy fácil vamos a hacer la prueba os lo voy a enseñar cómo se hace por ejemplo venimos aquí mato al este de acuerdo a este me sacó la porra y le doy porrazos le doy porrazos le doy porrazos hasta que le baje la vida el tío es bueno cuidado que no me lo quede ahí lo tenéis se ha dormido con completamente vale el tío tiene la inconsciencia a tope vale ahora mismo tiene la inconsciencia a tope como la veis allí pero la obediencia es lo que hemos de subir como la subimos chicos muy fácil antes de todo os doy un consejo que es darle a la e le dais al inventario y le quitáis las armaduras que tenga y las armas que tenga porque porque en caso de que se despierte vale no te podrá atacar sino que simplemente te pegará con los puños vale no tendrá arma no tendrá armadura no tendrá nada te pegará con los puños y tú de un golpe lo vas a tumbar de una vale como no lo podemos llevar para base si no tenemos digamos un carro con un potro como os dije en el anterior vídeo muy fácil nos venimos aquí acercamos nuestro caballo nos acercamos al npc mantenemos la e y le damos a llevar nos acercamos a nuestro caballo por detrás mantenemos la e y pone vincular con el caballo ahí lo tenéis lo subimos al culo del caballo y nos lo llevamos para el potro que tengo aquí justo prepara veis aquí lo tenemos nos bajamos mantenemos la en el caballo y le damos a llevar cogemos al npc y ahora veréis que se me despertará vale no pasa nada quiero que se me despierte para que vosotros no os asustéis os va a pasar se os va a despertar porque llevarlo en caballo significa un camino largo se va a despertar le volvemos a pegar un golpetazo y al piso lo pillamos otra vez le damos a llevar nos lo subimos al hombro y recordad tienes que llevar cuerda en inventario vale chicos la que veis ahora mismo en pantalla se puede fijar guerreros de nivel inferior a nivel 40 es decir que hasta nivel 40 la cuerda esta nos sirve de acuerdo se hace la mesa de tejedor nos ponemos aquí le damos al aire y ahí lo tenemos habéis visto muy fácil y muy sencillo esta es la manera más fácil la otra es sobornando los y esta es utilizando la manera con la que vas a tamear a todos tus npcs obviamente esto es más sencillo porque el npc es bastante mal a medida que te vas a por dragones en capitanes y cosas de estas se complica un poco más pero las mecánicas siempre son las mismas y acordaros de las cadenas es decir si no tienes cuerda porque necesitas algo de más nivel porque ya es un npc de nivel 50 para arriba y demás ya necesitas cadenas y tal vale pero esto ya para el otro vídeo ahora estamos en un vídeo de iniciación una vez tengamos el npc aquí que hacemos vale como le subimos la obediencia para que suba hasta arriba y el npc pasa a ser nuestro le podríamos pegar una hostia como veis aquí y le subimos la obediencia lo ve chicos lo hinchamos a palos que vengas con nosotros que vengas con nosotros que vengas con nosotros de la obediencia como sube también podríamos coger la espada no sé si me lo voy a cargar porque obviamente yo estoy muy subido de nivel pero le podríamos pegar con la espada y ahí me lo cargamos en el momento que lo tuviera estameado es decir que la barra de subordinado hubiese subido hasta arriba del todo el npc ya estaría atameado por vosotros que tendrías que hacer acercarnos al potro mantenerla y liberarlo en el momento que lo liberéis ya os podéis ir al menú de subordinados que lo tenéis aquí y ya os aparecería como uno de vuestros guerreros vale chicos y así muy fácil simplemente eso vale además de eso recordad que si os vais al apartado de aquí en recetas tenéis el tema de la domesticación donde tenéis el campamento de los guerreros los guerreros necesitarán descansar aquí después de ser derrotados en la batalla las lesiones leves se curarán más rápido mientras que las graves pueden que tarden unos días que nos está diciendo con esto en estas tiendas de campaña será donde vayáis a recuperar vuestros npcs una vez mueran y nuestro npc muere pasará a estar en esta línea de abajo como veis con la tienda de campaña que tendríamos que hacer para recuperarlo construir una tienda de campaña y en esta tienda de campaña nos acercaríamos allí y nos pondría que hasta cierto tiempo dentro de 7 8 5 un día no lo sé dependiendo del npc y lo grave que esté podemos recuperarlo vale nos vamos a tienda la campaña lo recuperamos y chimpum os digo una cosa a no ser que sea un npc muy tocho vale es decir que ya sea un npc dorado con estadísticas que a vosotros os gusten mucho cosas de estas no vale la pena ya os digo no vale la pena os vais a por otro el otro muerto ya toma por saco y a otra cosa mariposa así que bueno chicos hasta aquí el vídeo recordad que le tenéis que pegar puñetazos o le tenéis que pegar con la porra o le tenéis que pegar con lo que sea además de eso recordad en el anteriores vídeo que os dije si mantenéis la e en el potro os da la opción de trabajar en el potro que pasaría que ahora si tuviera el npc delante que el pobre ya está en el otro mundo estaría dándole la chapa como hablamos en el otro vídeo y de esta forma lo también haríamos así que bueno espero que os haya servido este vídeo de cómo tener a tus primeros npcs obviamente este no lo va a contar porque yo ya estoy muy subido de nivel y me lo cargo muy rápido yo ya estoy para tamear npcs de mucho nivel vale ya estoy para tamear niveles 40 50 60 incluso así que nada así es como podéis conseguir a vuestros primeros npcs chicos recordad que se os ha ayudado el vídeo darle like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao hasta luego